Espacio patrocinado por... El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito JF Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller, indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025 Continuamos con las entrevistas a candidatas a Fallera Mayor de Valencia Hola Hola A ver, dime, nombre, edad, falla y sector Pues soy Álvar Cajada Andrés, tengo 28 años, de la falla periodista Gil Sumbiel Azucena, del sector Benicalab Muy bien, a ver, cuéntame un poco qué estás haciendo actualmente, si trabajas, estudias, haces las dos cosas a la vez Hago las dos cosas a la vez Actualmente estoy trabajando en una cadena de supermercados que se llama Lidl, mientras oposito para maestra de educación infantil Ah, muy bien Y bueno, si me conoces, sabes que soy un poco gotilla Me encanta Quiero que me digas cuántos trajes has hecho Me he hecho ocho trajes Bueno, pero he de decirte que FIFA era mayor en el 2019 Entonces, allí me hice siete y este año me he hecho solo uno Un color que tenía ahí en mente Que decías, ¿tengo que hacerme ese color? Sí o sí Y así, así Yo también soy fallera y también... Y una cosa, ¿estaben todos en el armario? Pues he de decirte que mi madre hizo un armario aposta para los trajes de fallera ¿Qué? Claro Dice, vale ya de quitarme espacio La verdad es que ocupa mucho, entre los jorpiños, las faldas y todo Sí, sí, por eso, por eso ¿Y quién te los ha confeccionado? Pues me los confeccioné una chica que se llama Mari Carmen, una amiga de mi tía Y el de este año me lo ha confeccionado mi amigo Álex Le tiré al barco, me dijo, madre mía, esto es como criar un hijo Y la verdad es que ha sido muy emotivo que me lo confeccionara él, todas las pruebas y todo Ha sido un reto, la verdad, pero ha quedado divino Pues ya está Y dime, ¿quién te peina y quién te maquilla? Me maquillé y me he peinado a David Pérez Muy bien, ahora vamos a lo que es el mundo fallerino ¿Tu familia es fallera? Pues actualmente mi madre y mi hermano no, bueno, mi padre tampoco Pero sí que mis tíos y mis primas, mis sobrinas, sí que son falleras ¿Y de las actividades que haces en la falla? ¿Cuáles son las que más te gustan? Pues a mí me encanta organizar la presentación, la proclamación Soy fan del protocolo, entonces todo eso me gusta mucho He participado mucho en los playbacks Y eso, en cualquier actividad que organice la falla Al final somos una falla que trabajamos en equipo Entonces en cualquier organización de festejos estoy En los infantiles, que soy maestra Entonces me encanta hacer actividades para ellos Muy bien, y así a nivel falla grande ¿Vale? Junta y todo eso ¿Para ti cuáles son los actos más importantes? Para mí, el día de la planta Es como el inicio de la semana fallera Me parece súper bonito ese día De decir, el trabajo del artista Pero todos a plantar Es como que, vamos ya, empieza nuestra fiesta Y el día de la ofrenda es muy emotivo Me recuerda mucho a mi abuela Que era la que me ponía la mantilla Entonces la he hecho mucho de menos Y es muy emocionante Es un día que yo estoy nerviosa perdida A mi casa no me hablan Entonces es muy bonito Muy bien ¿Esperabas ser elegida? Para nada Mi reacción lo dice todo, vamos En siempre nombran la segunda Y yo decía, no puede ser Y me decía, sí, que eres tú, que eres tú Éramos tres albas Entonces claro, en mi falla decían Hay tres albas, cuidado Esperaros a que digan el apellido Encima a mi nena la nombraron Y yo cuando nombraron a mi nena Me quedé como tranquila De decir, ha salido mi rocío Ya está, si no es algo no pasa nada Obviamente tienes la ilusión De salir y encima hacer doblete Compartirlo con ella Para mí ya es el broche de oro Pero una sorpresa muy grande En shock La verdad es que hay días que digo Ostras, es que he salido Es que prepara la raqueta La puncha, la batalla Con muchas ganas, la verdad La verdad, sí, claro Bueno, y momento Momento, hoy es tu nombre Momento, que tienes que subir la pasarela ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Y en quién te acuerdas? Pues mira, sentí mucha emoción El ver a mi comisión Haciéndome un pasillo Aplaudiéndome y todo Me acordé mucho de mi madre Que estaba ahí abajo Que a nosotros nos nombran Y nos llevan para subir por la pasarela Y me gritó Alba, como diciendo Madre mía, lo has conseguido ¿Sabes? Entonces me acordé mucho de mi madre De mi abuela De mi abuela me acordé muchísimo Al final es la que me ha inculcado las fallas Y de mis amigos, de mi comisión De todos Bueno, ¿y qué te dijeron tu familia antes y después? Pues que lo disfrutara Que fuera tranquila Decirte que la verdad es que las pruebas las disfruté mucho Fui tranquila Más que en el 2019 Y nada, que si salía bien Y si no salía no pasa nada Para adelante y ya está Es una experiencia más Y mira, pues ha salido bien Pero bueno, todas éramos muy válidas Y la verdad es que el jurado lo tuvo muy difícil ¿Y cómo lo celebraste? Uy, nos fuimos todos a la falla a brindar Y ahí estuvimos todos Bueno, imagínate que, pues eso Viene un turista Que no sabe nada de las fallas ¿Cómo le explicarías? ¿Qué son las fallas? Pues las fallas son una fiesta de Valencia Que se vive durante los 365 días del año Tiene su semana fallera Del 15 al 19 de marzo Donde se plantan monumentos Los artistas falleros Trabajan durante todo un año En cada calle Cada casal monta su monumento Hay mucha devoción Se ofrenda a la Virgen Y nada, se resume pues en la crema ¿No? Y ya está Porque lo que más le choca a alguien Es eso, la crema ¿Qué más no? El trabajo de tantos meses ¿Cómo se lo explicas? Pues al final es resurgir de las cenizas En mi falla siempre lo decimos así Es como que un año nuevo Para nosotros Sí, esta noche vieja Pero para mí empieza el año en fallas ¿No? El 19 de marzo es como otro ciclo Que hemos cerrado Ha salido bien Te defrendes de lo bueno De lo malo Te llenas de recuerdos Y ya empiezas otra vez de nuevo Y bueno ¿Te gustaría ser la fallera mayor de Valencia? Hombre, yo creo que a todas ¿No? Al final es algo que es tu ilusión La ves ahí representando a Valencia Y dices, ojalá algún día llamen a mi teléfono Y sea yo La verdad es que sí Muy bien Pues nada Mirando la cámara ¿A quién agradecemos el llegar hasta aquí? Pues se lo agradezco mucho a mi familia Por estar siempre apoyándome En cada paso que doy A mi comisión Y sobre todo a mis amigos Que siempre están ahí Pues nada Muchísimas gracias Y muchísima suerte A ti, muchas gracias Gracias Espacio patrocinado por El Universo de la Locura Send to Events Tu evento Nuestro mayor éxito J.A.F. Inmobiliaria Atenta y Eficiente El Vestidor Faller Indumentaristas oficiales De la Corte de Honor Y Fallera Mayor de Valencia 2025